Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del memorándum número AN-SMFO-2024-0339-M de Quito, Distrito Metropolitano, 9 de diciembre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 989 de mi consideración. En mi calidad asambleísta por la provincia de Tepichincha, pongo en su consideración, así como por su intermedio del Pleno de la Asamblea Nacional, el siguiente cambio del orden del día para tratar el proyecto de resolución para que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de inicio el proceso de fiscalización sobre la situación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8, artículo 9, numeral 20, artículo 12, numeral 22 y artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se verifiquen los requerimientos dispuestos de la norma, dispondrá, se haga constar como nuevo punto del orden del día, el proyecto de resolución que se adjunta a la presente en la sesión número 989 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 12 de diciembre de 24 a las nueve horas, a fin de que la legislatura pueda conocer y resolver sobre el proyecto de resolución en el orden del día de la cita de sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Franklin Omar Samaniego Mayua Asambleísta. Hasta la lectura del cambio del orden del día, señorita presidenta. Tiene la palabra el legislador Franklin Samaniego. Muchísimas gracias, señorita presidenta. Quiero iniciar señalando que no me cabe la sorpresa. Ojalá que con la misma motivación, cuando veamos colgados en Durán, cuando veamos personas asesinadas, secuestradas, personas vacunadas, planteemos los cambios del orden del día en virtud de nuestras competencias y que venga aquí la ministra, que muchos salvaron a dar respuesta al pueblo ecuatoriano y no meternos en cosas que tienen competencia otras autoridades. Sin embargo, compañeros, voy a tomarme los dos minutos que me restan para hablar de dos temas sustanciales. Ayer el gobierno de Cartón pusimos en evidencia lo que pasaba con las becas y con los CDIs, con los centros de atención de adultos mayores, no pueden pagar 11 millones de dólares. Hoy traemos un nuevo tema, el tema que muchos evaden. Hubiera querido que el oficialismo hoy lo traiga para que el ministro de Salud, las autoridades del IES tomen cartas sobre el asunto y es el tema del hospital Teodoro Maldonado Cargo. Aquí hay asambleístas del Guayas que aplauden al gobierno, hoy quisiera que también aplaudan este cambio del orden del día para que el ministro que tiene la responsabilidad venga a darle la cara al pueblo de Guayaquil, porque no puede ser que no hayan medicamentos, no puede ser que se maltrate a la gente, no puede ser que los tratamientos de emergencia por falta, por falta de insumos, no se los esté dando. La ciudadanía tiene que salir a los medios de comunicación a quejarse. Y les quiero comentar que no solo es del Teodoro Maldonado Cargo. Ayer recibí una carta de un paciente de cáncer del hospital que en el Quito tiene que dar la respuesta a los afiliados, que es el hospital que lleva adelante todo el tratamiento que anteriormente cuando no podía dar la atención se lo derivaba a instituciones privadas. Hoy lamentablemente no está pasando. Quiero comentarles, por si acaso alguien no sepa, que el actual gerente del hospital Franklin Encalada, ex ministro de Salud, asumió el cargo en junio y en ese momento indicó que si no se le cambia el techo, se les viene abajo el hospital. ¿Cómo puede pasar esto? Y adicionalmente el proyecto que tenían para el nuevo hospital ha quedado ahí. Por lo expuesto, señora presidenta, porque estos temas son de vida, estos temas son de garantías, de derecho, el derecho a la salud que todos tenemos. Requerimos que en esta resolución, en este cambio del orden del día, se dé paso para que se debata y se proceda a realizar la fiscalización correspondiente. Estimados compañeros asambleístas, esto no es de una bancada. Vamos a seguir trabajando sobre los temas importantes, sobre la falta de plata que tiene el sistema de salud, el sistema de educación, el seguro social, pero además les habíamos hablado de la investigación que estamos haciendo de las becas. Les invito a que fiscalicemos a todas las instituciones del Estado y veamos cuál es el nivel de ejecución presupuestaria, porque no es que no hay plata, hay ineficiencia. Muchísimas gracias, señorita presidenta. Por favor, tome registro y someta a votación. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Franklin Samaniego Maywa. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas, de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Expresamos también nuestro saludo de felicitación en este día de su cumpleaños al legislador Paul Westán. Cierra el registro. Señorita presidenta, me indican que estamos con un problema en un curva electrónico. Toda vez que se resuelva, podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Gracias. 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 Señorita presidenta, toda vez que hemos resuelto el problema en el curva electrónico, podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Me permito informar que contamos con 112… Señorita presidenta, me acaban de indicar que estamos con otro problema en curva electrónica. Toda vez que resolvamos el problema, procedemos a cerrar el registro. Señorita presidenta, me indican que ahora sí hemos superado los problemas en curva electrónicos. Me permito informar que contamos con 114 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio de la orden del día presentada por el asambleísta Franklin Samaniego. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Procedan a consignar la votación. Gracias, señor secretario, por la información. Gracias, señor secretario. Ronald González en su día de su cumpleaños. Cierre, por favor, la votación. Con su autorización, señorita presidenta. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, me permito informar, contamos con 78 votos afirmativos, 24 negativos, 0 blancos, 12 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Franklin Samaniego.